Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar, saludándolos desde el sur de California. Y bueno, ha pasado un poco de tiempo desde el último video, pero bueno, ya estamos aquí. Hay sectores aquí en los Estados Unidos que están saturados en trabajo, muchísimo trabajo, mucho movimiento. Hay otros sectores que están también muy, muy bajos, que ya se están levantando un poco ahorita, pero todavía están bajos. Y bueno, yo afortunadamente, gracias a Dios, estoy en el área donde sí hay mucho trabajo. Entonces he estado muy, muy ocupado, pero bueno, la idea es seguir aprendiendo un poquito más acerca de la casa de bolsa. Y el día de hoy quiero comentarles, quiero enseñarles exactamente qué es lo que algunas compañías han hecho. Les voy a enseñar tres compañías que han hecho muy bien este año. Hay muchísimas compañías que han hecho muy, muy bien este año. Y les voy a enseñar una que va en el área de energía que ha hecho muy mal este año. Y pues realmente esa es la diferencia, ¿no? Es cuando uno puede perder dinero o puede tardar en recuperar dinero. Entonces, quiero enseñarles rápidamente esos ejemplos. Y bueno, vamos a agarrar una computadora. Y nos vamos a ver aquí. Bien. Les voy a pedir que se vayan a Yahoo Finance el día de hoy, que yo estoy revisando todo esto. Es el día 19. Déjenme ver. Es octubre 18. Es domingo, octubre 18. Y bueno, vamos a revisar lo que sucedió en estos días. Les voy a poner aquí... Vamos a ver lo que... ¿Qué pasó con Netflix? Netflix, seguramente todos lo conocen. Son los que ven las películas. Entonces, miren, el fin de semana, quiero que sepan de todas maneras ustedes que la temporada de la bolsa más mala viene siendo desde septiembre, octubre. Es agosto, septiembre y octubre. Son las partes más malas. Empieza ahí, sobre todo este año que viene siendo el año de elecciones en noviembre. Pues la gente está nerviosa y entonces la bolsa está que sube, que baja. Entonces, no es un muy buen mes como para invertir. Por historia, si usted revisa hacia atrás, todos estos meses siempre han sido medio malos. Pero a partir de noviembre, diciembre hasta abril, es la temporada alta, la temporada buena para poder invertir. Entonces, estamos apenas justos para poder ver y ver cómo se mueve la bolsa. Pero ahorita, por ejemplo, nos vamos a Netflix. Esta semana se ve que perdió. Pero nos vamos a ir aquí y lo voy a poner a un año. ¿Qué es lo que estuvo haciendo la bolsa hace un año? Y miren, aquí estamos en el 2020. 12.31 del 2019 para el 2020. Y aquí estaba costando la acción 323 dólares. Bueno, ¿qué sucedió? Pasó, iba subiendo, iba subiendo, pero vino lo de la pandemia. Se bajó y para el 16 de abril, que fue cuando hubo el crash, que le llaman, el choque de la bolsa. Se vino hasta abajo y llegó a valer la acción 298 dólares con 84 centavos. A partir de ahí, empezó a subir. La bolsa tiene sus altas y sus bajas. Si se fijan aquí, sube, baja, sube. Pero por lo regular nunca baja tanto como ya subió. Entonces, miren, pum, 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 ahí va. Y ahorita va aquí. Está en 541 con 94. Entonces, si se fijan, pues realmente aquí... Si hubiéramos invertido en la parte más baja, 298, casi los 300 dólares. Y aquí está en 541. O sea, 240 dólares por acción. Eso es lo que se hubiera podido ganar. Lo que platicamos la última vez, pues todo el mundo gana lo mismo. Depende de la cantidad de acciones que tenga. Mientras más acciones, más ahorro tengan invertido, pues más acciones van a poder comprar, más ganancia va a haber. Por eso es que los millonarios invierten millones y ganan millones. Entonces, sigue esa bolita. Pero bueno, es todo buscar a quien va a invertir a su nivel. Y es lo mismo, ¿va? Si teníamos 100 dólares, o digo, 100 pesos, pues puede llegar el momento en que podamos tener la misma cantidad, o doblarla, triplicarla, y en lugar de tener 100, tener 200, 300 dólares. Perdón, pesos. O lo mismo, si fueran dólares, pues serían dólares, ¿no? Entonces, ese es lo que hizo esta compañía. Vámonos a otra. Otra que no sé, que conozcan bien. Tal vez Disney. Vamos a ver Disney cómo le fue este año. Este fin de semana perdió. Pero nos vamos a revisarlo a un año. Disney estaba costando el año pasado, como para noviembre del año pasado, estaba costando 151 dólares la acción. Bueno, llegó un momento en abril que llegó a valer 85 dólares la acción. Y a partir de ahí, empezó a recuperarse, recuperarse. Recuerden que lo que viene siendo parte de lo que es salir a divertirse, lo que viene siendo vacaciones, todo ese tipo de turismo no se ha recuperado al 100%. Sin embargo, de todas maneras, Disney ahorita ya está en 127,36. Si hubiéramos comprado, entonces a 85, ahorita ya está en 126. Entonces, ya hubiera habido algo de ganancia ahí, ¿verdad? Algo de ganancia. Porque, bueno, lo que yo estoy aprendiendo a hacer es poder invertir, pero no casarse con la empresa. O sea, tratar de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Que ya subió, compra. Que ya bajó, que va a bajar, vender. Y entonces, cuando ya está bajo, compra, para que cuando suba, volver a vender. Esa es parte de la idea de lo que es la casa de bolsa. Por eso es que se mueve y se mueve al ritmo de las noticias, al ritmo de... Esa es una bolsa, por decirlo, con vida propia, porque la gente, las emociones y los sentimientos de la gente, se mueven. Y es lo que hace que compren o vendan en el mercado. Ese es lo que realmente está... Ese es el movimiento de la bolsa. Entonces, miren, así es como se ve Disney también. Vámonos a otro también. Que está... Bien, puede ser Tesla. Vamos a poner Tesla. T-S-L-A. Tesla también. Vamos a ver. El fin de semana perdió. Nos vamos a ver. Aquí está. Tesla costaba, para octubre del año pasado, costaba exactamente hace un año, la cantidad de 51 dólares con 39 centavos. Ok. 51 dólares con 39 centavos. Empezó a subir, a subir, a subir. En abril subió. No, en enero, febrero. En febrero subió. Y llegó a valer 179. Después vino la caída de abril. Se fue hasta abajo. Y su punto más bajo en abril fue de 72 dólares. Y de ahí empezó, miren, a subir. A subir. 198. Subió a 300 dólares. Bajó después a 274. Y miren, esta subida tan tremenda. Que se fue hasta 498. Bajó hasta 330. Y ahorita ya volvió a subir. 400 y algo. Total que hoy, el fin de semana, cerró en 448 dólares. Entonces, si hubiéramos invertido desde el año pasado y le hubiéramos dejado el dinero ahí, imagínense nada más, costaba 51 dólares con 48 dólares. Casi los 400 dólares de ganancia por acción. Si hubiera 10 acciones de Tesla, entonces nada más, imagínense, 10 acciones que les hubieran costado tal vez 510 dólares, hoy todavía se hubieran convertido en 4,480. Nota, eso es lo interesante de la bolsa, que esos saltos los da. Y entonces tiene uno que estar, eso sí, aprender cuándo comprar, cuándo vender. Y eso es lo interesante. No nada más es de, ah, ya lo compré y ya no. ¿Cuándo comprar, cuándo vender? O si piensan invertir a muy largo plazo, entonces comprar y tratar de saber qué compañías están comprando, para que sepan que siempre va para arriba y estarlas revisando cada determinados meses para que no se les vayan a bajar de precio. Y si ven que van bajando, pues mejor se venden. Entonces, eso es parte de lo que es la bolsa. Bueno, pero no todos han hecho bien en la bolsa. También hay algunos que no les ha ido muy, muy bien, como por ejemplo en el área de petróleo o energía. Y voy a enseñarles uno que sí fue muy afectado, que se llama ExxonMobil. Aquí en Estados Unidos es muy, muy famoso. Igual la semana pasada todavía perdió más de lo que ya estaba perdiendo. Pero vamos a ver. Hace un año la acción costaba 68 dólares, llegó a valer hasta 70. Y de ahí empezó a bajar, a bajar, a bajar. Se fue hasta 31 con 45. Y de ahí subió hasta los 54 dólares. Y empezó nuevamente a bajar, a bajar, a bajar. Y ahorita está en los 34 dólares con 45 centavos. Esta sí perdió casi la mitad de su valor. Esta está abajo. Esta compañía, lo interesante de las acciones es que si usted tiene 10 acciones, no importa cuánto cueste, usted sigue siendo dueño de 10 acciones. No se pierden. La única cosa es que ahora hay que esperar para que se pueda recuperar. Una vez que ya empiece, que la pandemia pase y que empiecen otra vez a usar sus carros, a usar los aviones, a usar los barcos, todo ese petróleo, todo eso, gasolinas que que elaboran estas compañías, pues empiezan otra vez en su apogeo. Y van a empezar a irse nuevamente para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Es que mucha gente con mucho dinero, que tienen la oportunidad de esperarse, o sí, de esperarse a que suban, pues entonces ellos pueden invertir aquí abajo. Y cuando suben, pues van a hacer un subidón tremendo. Van a poder invertir. Para los que no tenemos acá esa posibilidad de esperarse, o también de poder perder, porque esas compañías igual, así como van, puede llegar el momento en que quiebren por el tiempo tan largo, y entonces eso pudiera ser que se vayan al suelo. Por eso no es recomendable comprar acciones que estén muy abajo, aunque vea uno que se están recuperando, porque pudiera ser que reviren, se bajen, y entonces ya pierda uno su dinero. Ahí sí hay la posibilidad, cuando una compañía se va a bancarrota, o la cierran o cualquier cosa, entonces ahí sí se pierde. Pero mientras no se vayan a bancarrota, esas compañías que eran sólidas, que pueden seguir siéndolo todavía, pero pues todavía no es tiempo de movimiento de petróleo, pero una vez que empiece, va a haber un subidón aquí tremendo, casi un 100%. Bueno, entonces lo que quería enseñarles, ¿qué es lo que hace la bolsa? Que tengan una idea de lo que realmente estábamos hablando la semana pasada, y ahora como comenté, aquí está mi computadora. Bueno, creo que ya me pasé de tiempo, ya no quiero hacer los videos tan largos, quiero que los vean todos, que puedan aprovecharlos, y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo sacar dinero? ¿Cómo tenemos que sacar dinero si nuestro sueldo está muy apretado, y no podemos ahorrar? Que trataríamos de siempre de sacar un poco nuestro sueldo, pero ¿qué podemos hacer algo extra? Eso lo vamos a ver la semana que entra, les voy a dar unos dos o tres ejemplos de lo que yo hago, de lo que hemos hecho, de lo que hicimos, para poder ahorrar y poder meter un poquito de dinero aquí en las inversiones de la bolsa. Así que cuídense mucho, es un placer poder saludarnos nuevamente, y espero que, si conocen a alguien que les interese el tema, o si a ti mismo te interese el tema, dale like por favor al video, coméntanos también, si ya sacaron su cuenta, o cuando la saquen, o qué es lo que les está pidiendo, y así nos vamos a poder ayudar entre los pocos que seamos los muchos, y poco a poco, poderse ayudar como hispano, poder salir, porque esto había estado muy hermético por muchos años, nadie lo había enseñado, nadie lo había dicho, entonces, ahorita es el momento exacto para poder comenzar, ahorita que ya no están cobrando comisiones, que todo eso es gratis, entonces tenemos que aprovechar y poder empezar con este tipo de inversiones, de inversiones, y como dije la última vez, no es para hacerse millonario, no es para hacerse rico, es para poder hacer un trabajo, un trabajo que es más fácil, o sea, entonces nos tenemos que dar cuenta de que hay una manera más sencilla de hacer dinero, sin tanto esfuerzo, si mental, un esfuerzo mental, un esfuerzo en tiempo, pero no tener que estarnos matando, como uno a veces viene a los Estados Unidos, trabaja de sol a sol, llega uno todo cansadísimo al trabajo, y al día siguiente dormir siete horas, pararse, y esa es la vida del hispano que viene a veces aquí, verdad, muy muy complicado, muy trabajado, y cuando viene el fin de semana, pues con sueldos mínimos, que para otros países se oye mucho, pero para aquí no alcanza, a veces más que para la comida, para la renta, y a veces no hay posibilidad de poder hacer más, así que, bueno, es la idea, que nos demos cuenta de que hay una manera más fácil de hacer dinero, así que cuídense mucho, seguimos adelante, compártanlo por favor, con todos los que crean que les interesa el tema, y seguimos en contacto, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, bye bye.